La biología es una de las ciencias fundamentales a la hora de abordar un proyecto de conservación porque realmente no se identifican solo los materiales de origen biológico sino que también se determinan todos aquellos organismos responsables del biodeterioro de estos materiales. Y el objetivo último de esta determinación o de esta identificación de los agentes responsables del biodeterioro es seleccionar el método de control más adecuado. Dependiendo del organismo seleccionamos un método de control u otro. Lo más interesante para los profesionales que se dedican a la conservación y a la restauración es saber seleccionar cuál es el método de control de este biodeterioro más adecuado dependiendo del tipo de organismo responsable del mismo. El curso está dividido en tres bloques o en tres grandes temáticas. Por un lado la caracterización de los materiales de origen biológico, madera, papel, cuero. Por otro lado el estudio del biodeterioro y cuáles son los organismos responsables del biodeterioro ocasionado a estos materiales y a los materiales pétreos. Y por último la evaluación de tratamientos biocida, la selección del mejor producto o de la mejor técnica y posteriormente la evaluación de estos tratamientos previo a su aplicación en la obra de arte. La charla que voy a impartir dentro de unos minutos se va a centrar en los extractos de plantas con actividad microvicida e insecticida también, como alternativa a los biocidas convencionales. ¿Por qué? Pues porque gran parte de los biocidas son tóxicos para las personas y también producen alteraciones físico, químicas, estéticas de muchos bienes culturales. De ahí el interés en buscar otros sistemas alternativos. La charla la quería centrar en dos aspectos fundamentales. Por una parte todos los usos tradicionales que se han venido dando a las plantas desde el punto de vista de la medicina, de la agricultura, también de la cosmética y en cierto modo también como insecticida. Actualmente estamos aplicando muchas plantas pero con la tecnología del siglo XXI. Vamos a estudiarlas identificándolas con biología molecular y luego vamos a aplicarlas introduciendo herramientas del siglo XXI como es la robótica, vamos a introducir sistemas de imagen 3D, inteligencia artificial porque nos va a ser además muy útil a la hora de prevenir sistemas y desastres que nos están ocurriendo por el cambio climático. He impartido una charla sobre la importancia que tiene la realización de estudios previos para ver el comportamiento de los distintos tratamientos o materiales que se vayan a utilizar en una restauración, en una intervención de conservación-restauración. Para los restauradores pienso que es muy importante conocer todas las herramientas de las que disponen, no tanto para hacerlo ellos personalmente sino para poder comprender los resultados que un laboratorio le pueda proporcionar de las distintas características que se pueden medir para caracterizar una piedra, una madera que se utiliza en un edificio, en una obra de arte y ver qué efecto producen los tratamientos. Imagínate que aplicamos un tratamiento a una piedra muy clarita como puede ser la de la Catedral de Sevilla y cambia el color a un tono rojizo. Ese tratamiento no sería aceptable. Pues no solo las propiedades que podemos apreciar a simple vista sino otras propiedades que tienen importancia también en la conservación son las que se estudian en el laboratorio antes de aplicarlos a la restauración.